El ex ídolo de Colo Colo, más conocido como el Toque de la Legua, también participante de Realities, que va con estos sacos de cemento, con estas cerámicas para colaborar con la construcción o el arreglo de un baño, que se lo solicita a su hijo que estaba privado de libertad por el homicidio. También denominado Francisco Huayquipán, pero de apellido Bustos. Corría el 4 de septiembre del año 2021, aproximadamente unos 28 grados de temperatura, llega Francisco Huayquipán a Colina 1, con su esperanza, con su camión lleno de sacos de cemento, aproximadamente eran treinta y tantos sacos de cemento, entre los cuales habían diversas especies, 38 celulares, teníamos exactamente, les voy a dar el detalle de lo que encontraron dentro de los sacos de cemento, 8 envoltorios, 281.2 gramos de cannabis sativa, marihuana, 7.8 gramos de cocaína y 2.6 gramos de ketamina. Todo esto venía cuidadoso y prolijamente metido dentro de los sacos de cemento, pero los gendarmes dijeron, perfecto, usted quiere ingresar con sus sacos de cemento al módulo tanto, primero los vamos a pasar por los rayos X. Y cuando pasa por los rayos X se dan cuenta que dentro de estos famosos sacos no solamente había cemento, sino que habían estas famosas bolsitas. Los rayos X empezaron a... A saltar. A flipiar. Y efectivamente, no solo eso, porque los rayos X lo primero que detectan son los celulares, que habían de diversas marcas, 38 celulares que estaban intentando ingresar a la cárcel en ese momento. Bueno, Francisco Huayquipán, padre, queda privado de libertad, se decreta su prisión preventiva y la fiscalía le imputa el delito de tráfico de drogas de la ley 20.000. No microtráfico, tráfico de drogas. ¿Y cuál es la novedad que existe? Que hace unos días atrás se presentó la acusación, porque Francisco Huayquipán va a juicio ahora. Va a juicio. Y la fiscalía le ha pedido la pena no menor de 10 años y un día por el delito cometido ese cuadro. Yo me acuerdo que cuando él cae detenido, nosotros hablamos con la defensa de Francisco Huayquipán, que sostenía que no todos los sacos de cemento los había llevado él. Parte los había comprado de él, pero la parte que iba cargada con drogas y con los celulares se los habían pasado. Él no tenía absolutamente nada que ver, de hecho por eso él iba tan confiado ingresando a la cárcel. Sí, efectivamente, pero el problema está que él se indicaba como responsable por el ingreso de estos materiales de construcción a la cárcel. Él materialmente dice, yo no sé lo que había dentro de esos sacos, pero él formalmente figuraba como el responsable de esos ingresos. Por lo tanto, si había que responsabilizar a alguien materialmente por el ingreso de esos elementos a la cárcel, era él. Mira cómo lo sacan, mira, ahí te lo saco de cemento. Sí, po. Es como la yuncana. ¿Qué encontramos aquí? La panarina. ¡Ay, un celular! Otro celular. ¡Ay, un paquetito! Oye, pero son eso, ¿cuántos son los gramos? Más o menos un montoncito. La verdad es que nunca le he hecho la droga a mi querido ciudadano, así que no tengo idea cuántos serán doscientos y tantos gramos de marihuana. Bueno, todavía tenemos la oportunidad de aclarar esto. La verdad no tengo idea cuántos son doscientos gramos de marihuana. Sí, seguramente. Pues capaz que sea una más, no tengo idea. Ahí tenemos celulares. Iban con tres kilos, los doscientos cincuenta, un cuarto de kilo, y en el fondo ahí tienen para suplir bastante personas. O sea, eso ya es tráfico, entonces. Sí, lo que pasa es que... Y aparte que es autoconsumo. No, aparte que es una cárcel. No, pues no se puede, porque son todos los eventos prohibidos. No es para consumo personal, pero usted está en la cárcel. O sea, trató de pasarle algunos goles a Gendarmería y Gendarmería atajó bien. De hecho, para que se haga la idea, más o menos popularmente, en Jergal, arriba de cien gramos la fiscalía ya te considera como traficante. Menos de cien gramos, eventualmente podríamos hablar de microtráfico y mucho menos consumo personal, pero cien gramos para arriba es tráfico. Y aquí hablamos de doscientos ochenta y un gramos de marihuana, sin contar la coca y sin contar la ketamina. Entonces, la verdad, y ojo, que los celulares dentro de las cárceles los venden tremendamente caros. O sea, el que tiene este abastecimiento de droga y de teléfono dentro de la cárcel es el rey de la cárcel. ¿Qué es lo que estaba logrando Huayquipán? Hacer que su hijo fuera el rey de la cárcel, ojo, de Colina 1. Y Colina 1, para los que saben, es un centro no muy complejo, tiene gente complicada, pero es un centro de aquellos que todos se pelean por estar ahí, porque es un centro medianamente seguro, a diferencia de Colina 2, que es tremendamente complejo. Y la ketamina también es una droga, un fármaco, que es bastante difícil de conseguir, porque es con receta retenida, y además... Lo utilizan mucho los veterinarios. Exacto, y es muy escaso, más en la cárcel. Entonces, les aseguro que la ketamina valía mucho más que la marihuana y que la cocaína que se encuentra. Ahí estamos revisando la imagen cuando lo dejan en libertad, después de haberlo detenido en el control de detención. ¿Él está en prisión en este momento? ¿Prisión preventiva? Está en prisión preventiva, actualmente, sí. De ser modificado, porque ese día debe haber quedado en libertad, pero después se debe haber modificado la cautelar establecida dentro de la indescripción. Y si él logra demostrar que no sabía, porque a mí lo que me llama la atención de las imágenes de la Cámara de Seguridad de Gendarmería, cuando él ingresa con este cambio en tres cuartos, a Colina 1, es que él va súper tranquilo, y después habla por teléfono como diciendo, mira en el tete que me metieron, y la excusa que entrega su defensa es precisamente eso, que él desconocía que los sacos de cementa, que cargaron en el camión tres cuartos, venían cargados. Si él logra demostrar que es inocente, aún así sigue siendo responsable por haberlo ingresado a la cárcel. Absolutamente, porque hay una persona que se hace responsable por el ingreso de todos estos materiales, que se hace responsable del ingreso del camión, que se hace responsable por el ingreso de los cementos, de las baldosas y de todo. Tú tienes que llenar formulario. Esto no es como que yo digo, oye, gendarme, les traigo hoy día una ayuda para que arreglemos la cárcel. No, esto es todo un procedimiento formal, y quien figuraba formalmente como responsable del ingreso de todos estos elementos era Francisco Huayquipán, padre. Por lo tanto, la Fiscalía dice todas sus alegaciones, se las podemos entender todo lo que usted quiera, pero formalmente usted es el responsable de lo que había ahí. Si hoy en día, dentro de tu auto, te encuentran a ti 10 kilos de cocaína, lo primero que van a hacer es tomarte a ti detenida, y van a presumir que esa droga es tuya, salvo que tú puedas acreditar que tú no tenías conocimiento que realmente ese auto no es tuyo, o que tú no tienes ninguna vinculación con la droga. Pero partimos pensando que es tuyo. En este caso, la Fiscalía le imputa a él directamente el tráfico de droga y le está pidiendo 10 años y un día. Creo que uno de los hijos tiene 15 años. ¿Por qué tanto por la cantidad de droga y cosas? Lo que pasa es que la Fiscalía consideró esto como un tráfico de droga y no como un microtráfico. Y hacer un tráfico se va al máximo la pena, un precio mayor en su grado medio. Y eventualmente lo que la defensa está buscando hoy en día es que por las cantidades, como la cocaína en 7 gramos y eran 2 gramos y tanto de quetapina, bajarlo a un microtráfico. ¿Qué es lo que están buscando? Un abreviado. Un acuerdo con la Fiscalía, cosas de salir por un juicio que les permite obtener una condena inferior a los 5 años. Para que no vayan a cárcel. 5 años y un día a cárcel. Exactamente. ¿Cómo han aprendido? Pero igual la defensa es media débil, ¿no? Porque puede haber sido poca cantidad, pero era mucha cosa. Era muy surtido lo que llevaba. Y además decir, claro, los teléfonos, decir que él no sabía nada. A uno de chiquititos le enseñan. Si alguien te pide que lleves algo en un bus o en un avión, uno no. No, porque uno no sabe. Y igual que van a ir a la cárcel a llevar cosas. Sí. Uno sabe que es responsable lo que hay ahí. O hay que estar a las 6 de la tarde, vamos. Sí, pues el problema es que la excusa era muy mala y de verdad que es muy difícil de poder plantearla en un tribunal seriamente. Por lo tanto, la defensa va por el lado de intentar que esto sea un microtráfico, buscar una rebaja en la condena para los efectos de ver si puede optar algún tipo de beneficio. Ahora, cualquier rebaja en la condena, 10 años y un día, es bastante. Va a acompañar a su hijo casi en la condena completa, lo que van a estar los otros dos hijos que están por homicidio. ¿Y él tiene irreprochable conducta anterior? No, no tiene irreprochable, por lo que tengo entendido. Ahora, en tráfico no lo desconozco, pero tiene otro tipo de delito. Ah, y perdón, esa irreprochable conducta anterior, ¿tiene que ver el delito anterior? Exactamente. ¿Tiene alguna relevancia en el juicio actual? Efectivamente. O sea, claro, porque te elimina la irreprochable conducta anterior, te elimina el 11-6, como te gusta ahora a ti. Aunque no te gusta el día, 11-9, 11-9, 11-9. Oye, ¿tiene que ser un delito similar, o puede ser de cualquier naturaleza, haya sido condenado por lo que sea, ya no tienes desconducta anterior? Efectivamente, no tienes irreprochable conducta anterior, siempre que tengas una anotación en tu extracto de filiación. Básicamente, tiene los papeles manchados. Pero en este caso, desconozco si el señor Huayquipán tiene antecedentes por el tema de tráfico. Creo que no. Creo que este es lo primero que tiene. Y eventualmente, por lo que se habla por ahí, básicamente derivada de la necesidad de su hijo de poder darle un cierto estándar o mejorarle su calidad de vida dentro de la cárcel. Y él se inmoló, intentó hacer lo que idiotamente un padre puede pensar, que entregándole drogas, celulares, le iba a dar una posición. Sí, pero mi pregunta es un poco precisa. Para ver si en un caso concreto, tú tienes intachable conducta anterior, es que no haya sido condenado en general, o no haya sido condenado por un delito similar. Exacto, tienes que tener tu extracto de filiación limpio, no tiene que ver con un delito mismo. O sea, eso tiene que ver si se transforma en agravante o no. Si cometiste una estafante y vuelve a cometer otra, te va a funcionar como un agravante. ¿Hay fechas ya de juicio? Sí, eventualmente tenemos la fecha de juicio, pero me liquidaron porque me lo había... ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cuándo? No, pues sí, no me acuerdo cuándo... ¿Estás peleando con el editor por la pareja? ¿Estás hablando conmigo? No te metas en mi conversación con Cabalín. Perdón. ¿Hay fecha de juicio o no hay fecha de juicio? Sí, sí hay fecha de juicio porque la acusación se... 30 de agosto del 2022, perdón. El 30 de agosto del 2022 tenemos juicio para... No me digas eso, Juli, que me siento mal. No te he dicho nada, solo te miro con cara de... Ok, 30 de agosto entonces. 30 de agosto del 2022.